mis amigos bienvenidos este es el repaso este es el espacio que nos damos para volver al evangelio del domingo pasado y encontrar en esa palabra un fruto precioso y perdurable para nuestra vida piensa que las lecturas particularmente las del domingo tienen un contenido tan nutritivo de tanta enseñanza para nuestra vida y por eso hacemos el repaso pero pidamos la gracia del Espíritu Santo el mismo Espíritu que inspiró esta palabra es el que puede realmente grabarla en nuestro recuerdo y sobre todo en nuestra vida vamos a pedir esa intercesión del Espíritu por las manos de María Santísima que acompañó el prodigio de Pentecostés Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno vamos a nuestro texto pero sobre todo vamos a la música porque nosotros utilizamos una sencilla melodía con estos textos este por ejemplo esto de dónde fue tomado pues esto es del versículo sexto Lucas capítulo 16 versículo 6 y suena así ELEGETE PISTIN JOSCO CONSINAPEOS ELEGETE PISTIN JOSCO CONSINAPEOS ELEGETE PISTIN JOSCO CONSINAPEOS ELEGETE PISTIN JOSCO CONSINAPEOS ELEGETE ANTE SUI CAMINO TAUTE ECRIT SOFETI CAI FUTEUTETI EN TETA LASEN ESE ES EL TEXTO ESE ES EL TEXTO ESE ES EL TEXTO ESTÁ EN EL VERSÍCULO SEXTO DEL CAPÍTULO 17 DEL CAPÍTULO 17 LUCAS 17 6 Y bueno atención aquí tenemos la TRANSLITERACIÓN para facilitar la pronunciación ELEGETE PISTIN JOSCO CONSINAPEOS ELEGETE ANTE SUI CAMINO TAUTE ese es el texto quizás no hay muchas palabras que podamos identificar pero bueno la música también ayuda yo veo que la gente aprende canciones en otros idiomas entonces porque no vamos a aprender este canto en griego ¡Ey ejete pistin! Bueno, ese pistin ese pistin pues viene de pistis y pistis en griego es la fe ¡Egete! es la palabra que tiene que ver con el verbo ejo entonces si tuvierais fe ¡Ah! esto ya está maravilloso porque ya nos hace recordar de qué se trata ¡Egete! del verbo ejo que es tener ¡Ey ejete pistin! si tuvierais fe ¡Joscocon sinápeos! como un grano, como una semilla ¡Sinápeos! de mostaza ¡Joscocon sinápeos! ¡Elegete ante su camino taute diríais ante su camino taute a este psicomoro o sea es impresionante imaginarse uno a Cristo señalando el psicomoro y diciendo mira le diríais a este psicomoro ¡Ecritzocetí! ¡Caifiteucetí! ¡Ecritzocetí! ¡Ecritzocetí! ahí está la raíz mira aquí está rizzo rizzo esa es la raíz la raíz es un rizoma tiene que ver con la raíz ¿no? ¡Ecritzocetí! ¡Ecritzocetí! esto es desarraigate arráncate ¡Caifiteucetí! y plántate en el mar ese es el poder de la fe el gran mensaje que nos traía el evangelio del domingo pasado ¡Ey! 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 Es el poder de la fe, con la fe, que solo fuera un grano de mostaza, le diríais a este psicómoro o a esta morera, una planta, arráncate y plántate en el mar. Y la frase que no aparece ahí, pero que sí está en el evangelio y te obedecería, es el poder de la fe cuando obramos en el querer de Dios, en la voluntad de Dios. Ese es el repaso, fíjate, es sencillo, es indoloro, trae un ingrediente nuevo a tu fe y a tu vida. Gracias por estar aquí, que Dios nuestro Padre te bendiga, que te bendiga y que a ti y a mí nos conceda esa fe que necesitamos, porque es grande, grande la fe que necesitamos. Amén.